Mi nombre es María Luquero, actualmente me dedico a la producción en VFX, en El Ranchito, y bueno, llevo ya 5 o 6 años, digamos, dentro de la industria, y tengo 28 años. Titan Tofu es una serie de animación para niños de 3 a 6 años, cuyo tema principal es la educación en inteligencia emocional, desde que son muy pequeños, ya que considero que es un tema muy importante, que no se le da tanta cabida en la educación tradicional, y como al final el formato de serie de animación es un formato que a todos se nos queda grabado, pues creo que es una manera de que recuerden un tipo de educación que obtengan de estos dibujos. Antes trabajaba en Pocoyo, y el director de Pocoyo vio mis personajes y me dijo que funcionaban muy bien, que debería de registrarlos y hacer algo porque eran muy bonitos, y fue como un impulso para empezar a pensar en un proyecto propio, y a partir de ahí salió Titan Tofu. Me siento muy afortunada de haber podido tener esta experiencia, que nos ha facilitado Cima Impulsa, y tener la opción de presentarlos delante de tantas productoras y televisiones conocidas a nivel nacional e internacionalmente, ha sido una oportunidad que no se puede conseguir tan fácil, y desde luego que ha tenido muy buena acogida, y estoy muy contenta. Ganar el premio a joven creador en el festival World Market, para mí fue como un empujón a decidir firmemente que tenía que terminar este proyecto, y cuando gané este premio justo me encontraba en la situación de que acababa de dejar el trabajo para dedicarme al 100% a esto, y como que no estaba del todo segura de esa decisión que había tomado, pero al ganar este premio fue un, pues eso, el empujón de decir, vale, he tomado bien la decisión, termínalo, y ya luego será lo que Dios quiera, y parece que sí que fue una buena decisión. A la gente que quiera dedicarse al mundo de la animación, les diría que no dudaran que buscaran su hueco en esta industria, porque hay muchos campos en los que pueden desarrollar sus habilidades. Que los profesores de la escuela sean trabajadores en activo, me parece un acierto, ya que estas profesiones tan nuevas requieren de una actualización prácticamente diaria, entonces que gente que está en activo sea capaz de enseñar a la vez es el mayor acierto. Haber estudiado en TRAZO, la mejor escuela de España actualmente, para mí ha supuesto crear una red de contactos muy amplia de muy buenos profesionales, ya que creo que esta escuela forma a profesionales de alta calidad, y actualmente, pues, tanto con la gente que me formé en su día, como, pues, mucha más gente que salió de esta escuela. Mantengo el contacto y creo que es muy importante crear esa red de profesionales a tu alrededor para poder seguir avanzando en el sector. La bolsa de empleo que ofrece TRAZO para mí fue de mucha ayuda, ya que mi primer empleo lo encontré a través de ahí, en una empresa de videojuegos, y animo a todo el mundo que esté al día y entre en ese tipo de bolsas de empleo, porque, aunque a veces pequemos de pensar que no son útiles, 100% son útiles, porque ahora que estoy dentro de la industria, sé que muchas empresas buscan específicamente en las bolsas de empleo de las escuelas, y seguro que la de TRAZO es una de las primeras en las que buscaría. El haber estudiado en TRAZO me ayudó mucho al inicio de mis estudios en este ámbito, ya que yo estudié en esta escuela hace siete años, y no había demasiada información sobre cómo acceder a este tipo de formaciones, y la verdad es que desde esta escuela me ofrecieron toda la información posible, y fue una manera muy fácil de acceder a este mercado.